¿Se siente que es algo fundamental de hacer de ahora en la edad y ojalá en todos los clubes? Sí, o sea, no tenemos por qué ser la excepción. Lamentablemente esto de Gabriel, y tenemos que tomar las previsiones del caso, las estamos tomando junto con el departamento médico, de hecho estamos tratando de implementar y de hacer crecer por etapas nuestra clínica. ¿A partir de la otra semana que ustedes arrancan, que ustedes le hagan esos chequeos médicos al mundo? Sí, empezaremos con todo lo normal de una pretemporada, empezamos de cero, el herediano se merece eso y vamos a hacerlo como siempre se ha hecho en este club años anteriores. ¿Tienen claro o tienen definido ya el tema de la gira de pretemporada o todavía el lugar no lo tienen escogido? Sí, de pretemporada vamos para el Hotel Tamarindo de Iría, en Guanacaste, estaremos ahí por espacio de nueve días, tendremos dos partidos ya confirmados de fogueo contra Belén el jueves 27 y contra Guanacasteca el sábado 29 en su estadio. ¿A nivel de gira internacional y que nos haya hablado de lugares en Sudamérica? Estamos todavía trabajando en Colombia, México, Honduras, que son los países en este momento más fuertes para tomar esa decisión, esperemos que el tiempo nos dé para esos fogueos. ¿La idea es hacer cuántos partidos afuera? Mínimo tres, mínimo tres, mínimo tres y estaríamos también, estamos planificando algo para hacer dos partidos con dos equipos muy importantes de este país que posteriormente les estaremos avisando. ¿Hasta cuándo se va a dar el lapso usted para analizar eso? Esta semana, esta semana ya tomaremos la decisión si lo dejamos de lado y planificamos para diciembre los jugadores internacionales. La ventaja es que tenemos un equipo lleno de experiencia internacional, que no es que no nos haga falta, pero sí es importante jugar internacionalmente y se van a hacer todos los esfuerzos para lograrlo. ¿Hay algún área todavía que queda pendiente de reforzada en el equipo? No, no hay ninguna, pero yo creo que un equipo como nuestro siempre tiene que tomar previsiones y las vamos a tomar. Aprovecho, ante Panamá, ¿qué tanto cambia el funcionamiento?